Entonces, si yo quiero ir a México, no mames, porque me conviene, porque tengo familia y conocidos allá, y qué importa, hay cultura en todas partes del mundo, y tú, ay, ¿por qué siempre hay México y por qué no Argentina? ¿Y por qué no Japón, pues? Y esa gente reacciona de mala manera, no venga diciendo que el mexicano es malo, porque usted empezó y ahora preste la dona, si usted no tiene nada. ¿Qué quiere decir cuando algo va a ser de agrapa? ¿De agrapa? ¿De agrapa? Ay, ¿cómo era eso? ¿Era gratis? Sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué vamos, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Les saludo con esta linda camiseta que dice México lindo y querido, como en la canción. Y por supuesto que ya que tengo esta camiseta, vamos a hablar de extranjeros que han defendido a México. Me encanta, me encanta este tema porque yo seré una de las primeras que saldría a abogar y a decir, no señores, con México no se metan y vengan y les explico el por qué. Yo sería una de esas, así que a mí me encanta este tema. Sin más, nos vamos a ir a ver una serie de videos de extranjeros en diferentes circunstancias que han defendido a México y su cultura. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, nos fuimos. Que esto pinta bueno. No, a ver, hagámosle con este primero que me encanta. Nosotros no queremos estar más aquí en México. Este es el peor país que hemos pasado. No, así no. Usted vaya a romper huevo allá en su país, vaya a romper huevo a Venezuela. Es el país extranjero que está en México, a usted no le debe nada. Usted consuma y paga lo que debe. Digo yo, hablando basura de México porque le cortaron la luz y ella robándola. Y según usted quiere venirse para acá, para Estados Unidos, aquí le cobran hasta el pedo que uno se tira. México, usted no le debe ni madre. Lo que usted consume, usted lo tiene que pagar. Y si no le gusta, regrese ese palcoño para su Venezuela. Que su país la aguante. Los mexicanos hasta se quitan el plato de la boca para darnos a nosotros, los inmigrantes, un plato de comida en la boca. Para que usted venga así a expresarse de México. Regrese ese palcoño para su Venezuela. Y arriba México, cabrones. Tremendo mensaje. Esta chica me representa. Muy clarito. Así o más claro. Está fuerte. Bueno, nos fuimos con el siguiente. A ver, el siguiente. Esta chiquilla. A ver, listo. Dice, a ella le hacen un comentario y dice, ¿por qué siempre en México? ¿Por qué no vas a Argentina? Y vas a encontrar mucha cultura hermosa. Sí, es cierto también. Pero ella le responde de la siguiente manera. ¿Qué por qué siempre en México? Pues una pregunta para ti. ¿Por qué no? Quiero que me expliquen algo, por favor. Y que me lo dejen súper claro. Para la gente que no es de México, ¿qué tiene contra México? Porque lo que yo no entiendo es por qué hay tanto odio y tanta competencia entre los países que hablan español. Bueno, perdón, no español, el castellano. Pero si a huevo tienes que sentir odio por alguien, pues ¿qué te hicieron los mexicanos? Nada. Pero lo que yo aprendí en la historia del mundo fue que los españoles llegaron a los países, a todos los países, a conquistar a todos los nativos que vivían ahí. Y ahora, pues, ¿el odio que tienen es contra los mexicanos? Entonces, si yo quiero ir a México, voy porque me conviene, porque tengo familia y conocidos allá. ¿Y qué importa? Hay cultura en todas partes del mundo. Y tú, ay, ¿por qué siempre en México y por qué no Argentina? ¿Y por qué no Japón, pues? Yo tengo amor por todos los países latinos que existen en el continente americano y también en el Caribe. Y ustedes, parece que hay odio. Y eso es lo que no entiendo. ¿Y por qué la gente fuera de México siempre le mira mal a los mexicanos? ¿Qué tienen? Porque al final de todo, lo que ustedes no ven es que hay más países en el mundo que hablan el español que cualquier otro idioma en el mundo. Pero hay tanta separación entre la gente que ni llegan a nada. Se enfocan más en la competencia que existe un país contra otro que a lo que podrían llegar si todos trabajaran juntos. Oye, chicos, perdóname. Es que comentarios así me encabronan un montón. Ya ven, pues, cuídense. Me encanta todo lo que esta chica dice. Tiene toda la razón del mundo. Si nosotros nos uniéramos en pro de un mismo objetivo aquí en Latinoamérica o inclusive en el continente americano, que incluye también Canadá y Estados Unidos, porque todo el continente se llama América, América del Norte, América Central y América del Sur. Si nos uniéramos, si estuviéramos realmente dejando de lado tantas diferencias, que si tú tienes mejor cultura que yo, que si no... Todos venimos de la misma miércoles, por así decirlo. Porque a todos fuimos conquistados, todos fuimos saqueados, a todos nos robaron, a todos nos hicieron. Y en vez de levantarnos juntos, seguimos divididos. Así como ya dice entonces, pues sí, tiene mucha razón en sus palabras. Así que todos los países son hermosos, todos los países tienen muchas cosas que aportar. Pero para nadie es un secreto que México, pues, se lleva el crédito en muchas cuestiones culturales, gastronómicas, su gente, su amabilidad. Y eso es lo que hace que muchísimos extranjeros, pues, quieran ir a visitarlo y defenderlo. Así que, bueno, hagámosle con el siguiente video. Este video es de una chica de Macedonia y ella también defiende a México. Este es del canal de Extranjeros por el Mundo. ¿Qué español es el de qué país te cuesta más trabajo entender? Ay, pues no me gusta mucho el español de España, la verdad, por el acento. Y he tenido así unas entrevistas, casi iba a ir a vivir a España si no llegaba a México. Pero en las entrevistas yo siempre usaba palabras que se usan más en México que en España. Y no les gustaba a los españoles y yo me enojaba. Me decían que tú, español, es muy mexicano. Y eso, pues, sí, mi objetivo es ir a México, claro que vas a ser mexicano. ¿Tienes alguna frase mexicana favorita? Ah, ¿sabes cuál me gusta? No prendas el bóler si no te vas a meter a bañar. Ya prendió el albur y todo. Es una frase muy sabia. ¿Qué quiere decir cuando algo va a ser de agrapa? ¿De agrapa? Ay, ¿cómo era eso? ¿Era gratis? Ajá, sí, sí. Duda, duda, sí. Esta risa de ella. ¡Pero lo atiné! ¿Qué quiere decir cuando dicen que van a llevar a alguien al tambo? ¿Al dónde? Van a llevar a alguien al tambo. ¿Al tambo? Ay, eso sí que no lo sé. No es posible. Ustedes llevan acá toda la vida y yo nomás hace seis años y medio no puedo conocer todas las frases. Sí, no es fácil. El tambo es la cárcel, la prisión. O sea, salió del tambo, salió de la cárcel. Ah, ya. Ah, pues todavía no me meten a la cárcel. A lo mejor por eso no lo sé. ¿Cómo que todavía, no? Esperemos que no. No, en serio, siempre cuando hay mucha policía y estoy preguntando, ¿Ahora qué hice? ¿Por qué me están buscando? Estoy legal, estoy legal. Cuando alguien dice, vamos a sacarle la sopa. Ah, ¿contar algo? O sea, que no se debió de decir. Sacarle y que diga la verdad. Vamos a sacarle la sopa. Lo obligamos, va. ¿Lo convences a la buena o a la mala? Eso. Ah, ¿sabes por qué estoy fallando la verdad? ¿Por qué? Que soy la burla de los mexicanos para que tengan de que burlarse. ¿Cómo fue que aprendiste el español? Ay, no me vas a creer, pero aprendí de las telenovelas mexicanas. Sí, sí, es bien fácil, la verdad, aprender así, pero lo malo fue que aprendí a hablar, pero no escribir, y luego tenía problemas con escribir, pero un mexicano que conocí donde trabajé en Grecia, me ayudó con enseñarme a escribir mejor, eso fue así como un poquito pesado, pero ya, ya estoy muy bien. Antes, o sea, llegando, todos se daban cuenta que no soy mexicana cuando escribía, pero ya muy poquitos años, muy, muy poquitos años. Anduve sola desde el primer momento, y sigo andando sola por todas partes, o sea, nadie cuando llegas, nadie te asigna a un mexicano que te va a acompañar a todos lados. Pero te lo puedes encontrar. Y siempre me dicen, no, pero allá no vayas sola, no hagas esto, no hagas el otro, y yo estoy, no, yo soy bien, bien curiosa, y tengo que conocer todas las, todo de México, o sea, no me importa lo malo o lo bueno. ¡Wow! Muy carismática ella, muy bonita, me encanta como se burla y se ríe incluso de ella misma, o sea, como que lo toma muy joviada, muy relajada, muy tranquila, y creo que así se tienen que tomar las cosas, cuando uno tiene esa capacidad de relajarse y de reírse de uno mismo, pues todo fluye más fácil, entonces está, está muy chévere. Yo siempre les voy a dar el crédito infinito a las personas que hablan idiomas tan, tan distintos y aún así tienen la capacidad de llegar a hablar el español, interactuarlo, escribirlo, tener una conversación fluida, o sea, no es fácil. Se los digo yo que tuve que aprender el inglés, pero con la diferencia, es que el inglés, uno sí tiene nociones del inglés, desde pequeño, bien o mal, le enseñan a uno lo básico, pero estas personas que a veces vienen desde el otro lado del continente, o que inclusive hemos hablado aquí también de las rusas y de todo ese tema, de cómo lo hacen, ¡Wow! O sea, de verdad, cómo lo logran. Mis felicitaciones y admiración para estas personas que de verdad se toman el trabajo de aprender el idioma con toa. Y ya le entiende al alburito a la vaina, me encanta. Bueno, vayámonos con este otro video, defendiendo y sacando a relucir el orgullo mexicano. Sí, señores. Soy hondureño y voy a decir esto. Salvadoreño, hondureño, guatemalteco, dión de pingas que usted sea. Si usted viene a ofender a la gente mexicana, a la gente que un día que pasó por ahí le dio de tragar. Cierto. Y esa gente reacciona de mala manera. No venga diciendo que el mexicano es malo, porque usted empezó y ahora apriete la dona. Si usted no tiene nada. Se apriete la dona. Ustedes lo entendieron también, ¿cierto? De talento para ganarse un like en estas redes sociales porque su cerebro no le funciona. Metas el dedo en el chiquito. Metas el dedo en el chiquito y va a ver que va a obtener bastantes likes. A la gente de México me la respetan, conchas de su madre. Uy, me encanta. Muy bien. Bueno, creo que el lenguaje anda un poco por ahí arriba, pero bueno, no importa. La intención es la que vale, defender cómo tiene que ser a los mexicanos. Bueno, y vamos a terminar con este otro video de extranjeros por el mundo. Español defiende a México. El 98% de las cosas que me ha dado México son felices. Wow. Me ha dado mucho. Me ha dado un montón. Me ha dado cosas que yo en España las buscaba y no las encontraba. Fíjate que estas navidades me sentaba hasta mal cuando mi madre, por mi madre a pesar de la edad que tengo, casi 50 años, o sea, mi madre todavía me trata como un niño. Y entonces piensa que esto es, el haberme venido a México es como, ay, esto ya es. Entonces, cuando me dice, pero ya vente, ¿no? Ya vuelve. Y yo, me sienta mal, digo, no, mamá, digo, yo aquí en México tengo todo lo que quiero, ¿sabes? Menos mi familia, claramente, mi madrina, que la amo, me dice, ay, si no hubieras encontrado a Abraham, a tu pareja, ya te hubieras vuelto, ¿verdad? No, yo en México estoy muy feliz, ¿sabes? Muy feliz. De hecho, tengo como unos dineros ahorrados allí que no puedo tocar en España. Y el del banco me dijo, bueno, pues ahí lo tienes, o sea, si te tomo, te vas a volver otra vez a España. Que no, señores, que me quiero quedar aquí en México, que soy muy feliz en México. Muchas veces que me levanto y digo, hoy México está más bonito que nunca, ¿no? Y llega el día siguiente y digo, no, hoy está más bonito que nunca, tío. Y son, o sea, como después de 8 años, que llevo viniendo un montón, pero como todavía me siguen sorprendiendo cosas de la ciudad de México y de México. Si volviera a nacer y me dirían, ¿dónde te gustaría vivir si no es en España? Volvería a decir México. Tío, de verdad, o sea, soy el mejor embajador que puede tener México, te lo juro, porque no hay... Yo teníamos Airbnb en casa y venían los Airbnb, los extranjeros, venían a la casa y vienen con un miedo de la ciudad de México. Con un miedo, entonces los teníamos que sacar y que vieran que todo es normal, tío. Que sí, que te puede pasar, o sea, que México es muy grande, tío. Hay mucha gente mala, pero hay mucha gente buena, ¿sabes? Entonces eso es un poco lo que... ¿Vieron ese letrero que dice ahí? ¿Se visten niños Dios? Mucha gente mala. ¿Cómo así? O sea, sí, yo sé que por lo que le está diciendo de la época navideña y todo eso que... Pues, de hecho, estamos también en épocas de fiestas de finales de año y de Navidad. Y bueno, espero que hayan disfrutado rico y chévere con la familia. Y sé de que en México hacen... ¿Cómo es que le llaman? Nosotros en Colombia le llamamos pesebre. Ustedes en México le llaman la villita, creo, si no estoy mal. Y ahí ponen al niño Dios. Y es todo como que cuando hacen las posadas y creo que besan al niño Dios. Y en algún momento de mi vida, hace algunos años, fui a una posada con la familia del esposo de mi mamá. Y ellos lo hicieron de esa manera. Por eso medio recuerdo, pero ¿cómo así que lo visten? ¿Tienen algún traje especial? ¿O a qué se refieren? Me quedé como pensando. Porque si uno se fija, normalmente el niño Dios es un bebé y siempre lo pintan como con un pañalito y ya. O sea, como que lo ponen así con el pañalito o la sabonita blanca y listo. Entonces no sé a qué se refieren con esto de vestirlo. Vamos a ver. No sé. Ustedes me responderán en los comentarios, por fin. Con lo que yo les decía, hay cosas buenas que pueden pasar a cuando doblas la esquina y cosas malas también. Entonces, quitar a todo el extranjero. Ese miedo, tío. ¿Cómo cuesta, tío? Pero México tiene... Es increíble, tío. México es la bomba. Yo echo de menos. Yo voy a Madrid y echo de menos los mercados. Echo de menos que te vendan la fruta, sí. Echo de menos muchas cosas, tío. Sabes que aquí las hay. ¿Sabes lo que es? Comerte un buen taco caliente, una torta, tío. Aquí no lo hay. Por aquí. La comidita. ¿Dónde te voy a llevar? Son dos chicos que desde el primer momento que llegué aquí... Porque lo bueno que tiene México son las frutas. Que el plátano, el plátano, la naranja, naranja, todo eso tiene un sabor. Y ellos, pues, hacen unas ensaladas de fruta, unos sándwiches que están buenísimos. Y tienen mucha energía y mucha marcha. Y me encantan ellos, me encantan. Entonces, lo recomiendo muchísimo que se vienen al... Oigan, también vi las piñatas. Esto es algo muy, muy curioso. Porque en Colombia nada más utilizamos las piñatas para los cumpleaños. Pero en México las utilizan para las posadas. Yo no sabía, pero me estaban chismoseando últimamente que en las posadas todos los días hay una piñata. ¿Sí? Y hay piñatas para adultos y hay piñatas para niños. Así que esto debe ser muy bonito y muy emocionante como solo celebran la Navidad en México. Que en algún momento, cuando ya las cosas estén más en orden, podremos ir a disfrutar de una Navidad en México. ¡Me encanta! En el mercado de Coyoacán, los busquen y se tomen un bocadillo de ellos, una chapata aún. Pues mira, ellos son. Señores, vengo con vosotros. Así que, por favor, te invito. Elige lo que tú quieras. Muchas gracias. No, yo te voy a invitar a ti. No, por favor, no, no, no. Mira, tío, ya que te reciban así, por favor, se gesto. O sea, quédense con este puesto. De verdad que merece muchísimo la pena. Es lo máximo. Siempre te reciben con una sonrisa. Siempre tienen energía. ¿Tan árabe? Sin desmerecer. Pero en España luego llegas y no, la sandía no te salga sandía. Y aquí salga sandía. ¡Guau! Qué bonito escuchar a alguien que sea feliz. Y que sea feliz en un país que no fue en el que nació. Pues es muchísimo más extraño, entre comillas. Pero también gratificante porque es bonito. Es bonito que tierras como México le abran la oportunidad a personas de distintas partes del mundo para que sean felices, para que hagan realidad su sueño mexicano. Y él está en Coyoacán. Yo debo decir que tengo dos videítos que realicé en Coyoacán. El primero que pues realmente estaba por ahí y pude encontrarme con restaurantes muy bonitos, con comida muy rica, mucha cultura, bailes, mariachi. Después me encontré allí con el güerito. También hice un video con él ahí en Coyoacán. Y después hice uno con... Ay, se me va a olvidar ahorita el nombre. Me acuerdo del apellido de ella. Bermúdez. Que también es una española que está viviendo en México. Y que ella también tiene su pareja ahí en México. Así que si no han ido a ver esos... Bueno, de hecho son tres videítos de Coyoacán. Vayan y los ven porque la pasé delicioso. Pero nunca he ido al mercado de Coyoacán. Así que me faltó esa partecita. Pero bueno, no importa. No es grave. Eso se puede solucionar. Pero me encantó el ambiente. Ay, también fui a comer nieves. Las famosas nieves con mezcal en Coyoacán. Así que qué bonito estos videos de extranjeros que defienden a México. Que literalmente sacan a relucir todo lo bueno que tienen los mexicanos por su amor hacia su cultura y de cómo lo expresan también, ¿no? Esto creo que es muy importante. De que el mexicano siempre está dispuesto a explicarte. Si uno no entiende algo, ellos se toman el trabajo de de verdad explicarte, darte a probar. Y la comidita pues es la razón número uno que conquista, que nos conquista a los extranjeros. Por ahí tengo muchos, muchos videos comiendo para que vayan y se antojen. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil y no les cuesta nada. Déjense like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, nos vemos en una próxima. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. ¡Ale pues, mijos! Nos fuimos. Chao, ver.